1 Mira primo, a ver, a ver, metelo Metelo primo Ok, ay, 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 metelo Primo ... Ahí va, ahí va. ¡Ahí está, primo! ¿Ah sí? Espérate... Le agarre el dedo, primo. Espérate, primo. Dame el dedo. ¡A la verga! Ya, ya, primo, ya. Tanta xd como que estaba. ¡A la verga! ¡Me pegué, primo! Mira, primo Es lo que te apagas, mira, medix A ver, ven, primo Así que, así que, quédate, quédate, primo Oh, deja chequearte la prostata Deja chequearte la prostata Ahí te la dejo, cuarenta, que no la hago Vámonos, espérate, primo, el piche bote Este pendejo, todavía no sabemos ni pa'onde vamos Where are we going? Now, fucking now So we're about to check Get up, don't you Okay Pique the S Is this here? You want it open or you want it private? Private or open, doesn't matter, primo Yeah, just do it private There it is, I gave it back to you Ah, come here, come here with me Come, come Don't leave me, primo Hey, primo Ay, 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 espérate ¿Me está doblando? Espérate, primo Ah, ay, ay, ay Wait a few ¡Venga! ¿Dónde estoy? Ay, 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 está frío. Los bigotillos? Los bigotillos? No, no puedo decir eso. ¿Puedo decir nada? Por favor, perdón por la interrupción al final de la última cirugía. Eso fue el Dr. Nima Chandra. Nima tiene algunos tratamientos de su propia en algún lugar en el labio. Ella está haciendo progreso real. ¿Dónde está el escáner de diagnóstico? ¿Julian? Tienes que ir a la cama, primo. No. Sí, primo. A la verga, ¿qué pasó, primo? No, no, primo. Es para estas puertas, ¿no? Abre la cama al vato aquí. Primo, no ha sido un desvergue. Ahí está. Ahorita es que salga loco, estamos ahí arriba de la cama. Ah, es que está pidiendo porque le tenemos que parar. A ver, Mex, Mex. Cállate el hocico y agárrate del otro lado. Espera, primo. A ver, deja agárrate la nalga. ¿Cómo extendas tu arma de nuevo, güey? Se me olvidó. Con el shift. Shift y mueve el mouse. Ah, era. Así era, primo. Se menea, se menea, se menea. Jajaja. Espérate, primo. La pinche cama a la atrás estaba... A la verga. I gotcha, I gotcha. Ay, primo. Ay, ay, se me dobló la mano. Ay. Espérate. Primo. Ay, me la... La pinche cama es mía. A la verga, ya no puedo. Agárrate de lo... Ay, la mano, primo. Ay, ay. Ay, ay. Primo. Espérate. Espérate. Ya la cagaste. Primo, no pa... Agárrala de aquí, de esta. Espérate. A la verga. No, no, no. Robert. A la... Primo, no. Haciendo un desvergue. Ay, es que... Medio comenzó. Agarra las pastillas, primo. Agarra las pastillas, a la verga. Los voy a vender al... Mera que ir a estos madres. Oh, no, primo. Eh, ¿qué haces, chupa? ¿Qué, qué, qué, qué pedo? Se ha cerrado este pedo, primo. ¿Esto? ¿Qué pedo con esta? Ahí está, primo. Ya la levanté. No, no. Mex, deja ahí. Hay tantos viagras. Oh, I gotta go through here, primo. ¿Te recuerdas? No. ¿A que sí? Mira. Espera, ocupame una pincha batería, primo. Aquí está, aquí está. Mira, deja mover estas cajas. Agarra la pincha caja, la verga. Agarra la pincha caja, la verga. Aquí. Jálale, jálale, jálale. Acá. Jálale, Roberto. Con huevos. No, no. Dale para atrás. Ahí está. Espérate. Vamos con el abanico, primo. Que te chinga. Por favor, pretend you're not seeing this. Aquí está, aquí está, primo. Aquí está. Aquí está. Este va ahí. Este va ahí. Este va ahí. Lo voy a llevar una de estos para darle al vato en la calle para venir despertos. Primo, no más si no puedo despertos. Ay, verga la verdad. Usted cállese. Ay, perdón. Chingas a tu madre Hey primo Hi Primo Primo Si Cuando caminas Te duelen los labios El hocico verga Julian ha fresco la habitación para ti Hey, no me laques Aquí pendejo Aquí tengo otra power Mira Mira, mira Mira, mira Mira primo Otra batería, otra batería Ah, un escáner diagnóstico Ah, eso te lo hará bien Oh, mi amor Oh, mi amor Me dio toques, primo Espérate Oh, espero que te brotees un jumper No sé por qué, pero me estaban pidiendo mi mafraer para jugar Ahí está, llávatelo ¿Qué más ocupamos? Me imagino que todo un pinche mono No sé Tienes que sacarlo por ahí Ay ¿Quién puso esa pinche mesa ahí? Ahí te la agarro, espérate Ay No me puches Me hicimos un cagazón aquí ¿Ahí está? ¿Ahí está, primo? Ahí está, ya no la toques No, 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 no Este... Ah... Mex, acá está el botón, primo No me puches ¿Qué está el botón? ¿Estás listo? Vamos a hacer pedazos ahorita Le arranco el pinche... Ah, espera, estamos a ver qué ocupa ¿Qué ocupa? Una pierna, el corazón y una panza Y sangre Arre, ahorita te mando las piezas por aquí Mira, quita las cajas Quita la sangre Mira, primo, ahorita te la aviento Quita estas cajas Ahorita aviento eso Mex A la per... Primo ¿Qué? Quita estas cajas de aquí, güey Primo ¿Qué es? Me ocupa que me vengas a cargar ¿Qué pasó? Espérate, primo, ves que ando acá tratando de mover la caja Tengo que agarrar las medicinas allá, mero arriba Esas allá Esas allá Esas, esas Sí Son las más nuevas Tengo que agarrar esas, no más que ando acá No son esas Estas, mira, volteame Volta a ver Espérame, espérame Ya, pues quédame, ala Ahí está, ahí está Eso no eran Primo ¿Qué esas son? Me voy a agarrar como chaco a la verga aquí a la verga Ay, los pinches de Dios se resbalan todo jota de verga Espérate Ni modo, se va a morir, pelado No le podemos agarrar la medicina No, sí, sí puedo Mira, ¿dónde está la caja? Ah, aquí, mira Con esto, luego alcanzo como Kobe Ahí está, primo Ahí está, primo Está ¿Quieres más? Ya no puedo, culero A no, no No puedo, primo Mira, mataré A cuándo A cuándo A no, mami Espérate, pendejo Voy a ponerle este aquí, por si acaso le hace falta Vamos con el brazo, güey, lo trae frágil Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué es lo que ocupa ese lake? Mira a este culero, me la que se la pongo Ay, mira Ay Espérate, mex Pa' que tonira Ay Déjalo en paz a la verga, eh ¿Por qué? Ven Ven, güey I need your help Go through that door And move that fucking door Que la dejaste We can't even go Que door That door on the floor ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Quieres ver qué tiene? Mira No puedo salirme, Roberto No puedo salirme, Roberto No puedo salirme, Roberto No, pues A ver, salte Que te agarre la puerta A ver No, no, nadie me para No, nadie me manda aquí So what do you need? A leg? A leg Even if it's the wrong leg We just need a fuck It's the right leg A heart and a stomach Oh, gotcha Yo le mando a los, por el Por esa madre No te aseguro nada No, no, no Es que no le puedo agarrar la patilla, prego Seguro nada, pero si se lo voy a arranquear No se lo arranque, espérate Se lo voy a arranquear, la misma lever Se va a morir A la verga, se cayó Ahí va Mech, se va a aventar el lever para allá Ahí va Leigh, que más ocupas? Levert? No, heart and stomach Me mandas un pedazo de pan, güey No Heart and stomach, dijiste, ¿eh? Yeah No heart and stomach, primo No, no Is it that blue thing? Yeah, right I think so Te voy a mandar una carnicería a la verga Ay, me está haciendo ruidos esta madre Ay, se me cago en la pierna Te voy a mandar un lever también a la verga Un pendejo tiró la pinche mesa ahí entre el medio ¿Quién? Un pendejo, no sé que me haga seguro Ay, se cayó el corazón, primo Ay, ay, ay Se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir a la verga ¿Neta? Yeah A ver, Mex, ahí te va al stomach, ¿qué querías? ¿Qué hiciste una pendejada, primo? ¿Qué hiciste, güey? Just that, right? Check on him What the pendejadas and I'm going to do this Yo he put the other leg No Hey primo Hey primo Mira, espera Ay, hilerita Ahí para que metas las biches chelas Ve allá, voy a agarrar la caja Porque se va a ir Esta te va a salir allá En la patilla Dime cuando estás listo Dale Ok, bye Como quiero, se va a caer Hagan vergüenza, dime cuando le pare Ya llegó Dale, güey Espera Ay, ay, ay Tenga su madre Ey, este güey, ¿por qué pita? No sé La presión alta, primo Ah, culpa sangre Tráele sangre Aquí está, aquí está, vente Aquí mira Ah, el pichet chorizo, pa' ¿Cómo se oye? Ahoy Mira la manilla, se le estiró A ver, primo ¿Cuánto ocupa? Ocupa más Llega la pierna Espera, déjate el sal Me get more blood ¿Qué quieres ese pichet sal? Ocupa como una chingadera más Yo voy a tomar ¿No te va a riparlo? Si Sí ¿Dalgo que tenga eso? Ah, tengo que Seguimos el verde, que sería bueno Sí, vamos a ir Déjame sentirla Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está the maniac ¿Está Dejame pegar el verde Ay, primo Primo, ¿por qué no jugaste a este béisbol? ¿Cuál vas a obtener? Uh, la izquierda, la izquierda La izquierda, ok Voy a quitar la izquierda Dime un segundo ¡Hasta el pavador! ¡Hasta el pavador! ¡Hasta el pavador! ¡Pero, pavador! ¡Cāpare! ¡Vamos a salvarla! ¡Se salvó la pavanas! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ahh, hey! ¡No te pegas! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ey! ¡Oh, qué labio! ¡What's that pendejo is leaking?! ¿Se le cayó? ¡Oder madre! ¿No se le pega? ¡Párale la sangre! ¡Ya lo tengo! ¡Esperate, quítate, quítate! ¡Primo! ¿Me hagas este qué? ¡A la verga la pata no quiere, primo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ey! ¡La verga!